Hola compañeros y compañeras, soy Antonio Recio y os doy la bienvenida a este vuestro canal de dibujo y pintura, que está destinado a todos y todas los que os estáis iniciando en este maravilloso arte. ¿Cuántos de vosotros y yo primero que cuando empezamos a pintar intentamos buscar un tema que nos arregale del paisaje, salimos al campo con nuestra cámara fotográfica, plasmamos el paisaje que nos gusta y nos lo llevamos al estudio para plasmarlo en el lienzo, intentando reproducir exactamente los colores de la fotografía y los volúmenes que ésta tiene. Al terminar el cuadro, ¿qué ocurre? Un completo fracaso. El cuadro queda plano, completamente sin relieve, anodino e insulso. ¿Por qué sucede esto? Veréis, la cámara fotográfica tiene un solo objetivo y un solo diafragma a través del cual enfoca los objetos todos por igual, es decir, tiene la misma resolución los del primer plano que los del intermedio que los del final. En cambio el ser humano tiene dos. A través del iris, con la mayor o menor abertura de éste, entra mayor o menor proporción de luz, apreciando muchísimo mejor el paisaje y las realidades que conlleva. ¿Cómo se resuelve esto? Pues a la hora de pintar, aumentando aquí, disminuyendo allí, eliminando aquello que no me interese y en definitiva usando nuestra imaginación para darle al cuadro un mayor atractivo artístico que supere la planitud y la frialdad de la fotografía. Mirad, esta fotografía pertenece a la zona donde yo suelo caminar diariamente. Se llama la vereda de la Alcaidía. Siempre vi provisto de una máquina fotográfica o bien del móvil para tomar una foto que me interese. Y bueno, me llamó la atención la perspectiva que ofrecía ese primer plano del terreno arado que va convergiendo hasta las casas. Y vi que podía salir una pintura interesante. Mirad, podemos ampliar la parte superior del cielo o recortar la parte inferior del terreno para adaptar a la composición a la regla de los tercios o atendiendo la proporción áurea, según queramos dar mayor importancia al cielo o al terreno. Quedaría así. También vamos a intensificar la saturación del color azul del cielo y agregarle unas nubes que den profundidad y lejanía. Este primer arbusto lo vamos a convertir en un árbol, aumentando su tamaño y así conseguimos un primer plano que dé sensación de cercanía y perspectiva. Este grupo de casas lo vamos a aumentar de tamaño y le vamos a pintar una especie de árboles y preces detrás, trayéndonos hacia el frente, con lo que conseguimos un segundo plano que refuerce la profundidad y lejanía de las casitas más pequeñas del fondo. Esta hierba verde más clarita me sugiere un camino que una a todos los planos del paisaje, llevando la mirada del espectador desde el primer plano del terreno parado hasta las casitas más lejanas y que junto a las colinas del fondo darán sensación de perspectiva y lejanía. Finalmente, más o menos, quedaría así. Creo que el resultado ha ganado bastante respecto a la foto primitiva. Hemos ganado en planos, profundidad, lejanía y perspectiva, rompiendo así la monotonía y la planitud de la foto. A ver si consigo una segunda cámara para grabar las mezclas de color en la paleta y hacemos un tutorial pintando este paisaje. O quizá reduciendo el tamaño del lienzo para que quepan las dos en el vídeo, ya veremos. Bueno, pues ya tenéis una idea de cómo proceder para adaptar la planitud y frialdad de una fotografía para interpretarla en el lienzo de una forma más artística. Aunque a veces hay fotografías y modelos en los que no es necesario realizar ninguna transformación, como en este caso. ¿A que vosotros no eliminaríais ni aumentaríais nada? Pues yo tampoco. A lo sumo intentaría conseguir su número de teléfono. Bueno, pues esto es todo. Espero que haya sido de utilidad. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!